¿Cómo se va a analizar el rol del Poder Legislativo en el proceso de sanción de una ley? Buenas, ¿cómo andan? En esta segunda tutoría de esta quinta sesión de la materia vamos a analizar puntualmente el rol del Poder Legislativo en el proceso de sanción de una ley. Y en este caso vamos a detallar cinco situaciones posibles. La primera de estas situaciones se da cuando tanto la Cámara de Origen como la Cámara Revisora aprueban el proyecto con las mayorías requeridas. En ese caso el proyecto va a ser elevado al Poder Ejecutivo que después veremos cómo va a intervenir. La segunda situación que podemos encontrar es cuando la Cámara de Origen rechaza o no aprueba con las mayorías requeridas el proyecto de ley. En ese caso obviamente el proyecto no va a prosperar, no va a pasar a la Cámara Revisora y durante todo un año, durante todo el año de sesiones, ese mismo proyecto no va a poder volver a ser tratado. El tercer caso posible se va a dar cuando la Cámara de Origen apruebe o vote con las mayorías necesarias el proyecto de ley y pase a la Cámara Revisora pero la Cámara Revisora no apruebe el proyecto. En ese caso la misma situación que la anterior, el proyecto de ley no va a prosperar, no vamos a tener una ley y como el caso anterior el proyecto sobre ese tema particular no va a poder volver a ser presentado y discutido en ese año de sesiones en las Cámaras. Para ejemplificar este caso puntual, quizás lo recuerdan, en el año 2018 la Cámara de Diputados trató y aprobó, dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo cuando el proyecto se elevó a la Cámara Revisora, es decir, a la Cámara de Senadores el proyecto no fue aprobado por senadores y por lo tanto se tuvo que esperar recién al año siguiente para poder volver a presentar el proyecto. En la cuarta situación que vamos a analizar, el proyecto de ley recibe media sanción por la Cámara de Origen pasa a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora decide introducirle ciertas modificaciones a ese proyecto que ya tiene media sanción, por lo cual en este caso existen dos posibilidades. Esas modificaciones y ese proyecto al cual arribó la Cámara Revisora va a pasar nuevamente a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen puede o aceptar las modificaciones de la Cámara Revisora en ese caso directamente el proyecto va a pasar al Ejecutivo y si no quiere aceptar las modificaciones de la Cámara Revisora lo que debe hacer para mantener el proyecto original es votarlo favorablemente nuevamente con la mayoría absoluta del total de los presentes. Si vota el proyecto original con una mayoría absoluta del total de los presentes en ese caso el proyecto que va a pasar al Ejecutivo va a ser ese primer proyecto al cual ya le había dado media sanción. Y la quinta situación es muy parecida a la anterior pero en este caso el proyecto es votado en un primer momento en la Cámara de Origen por una mayoría absoluta de los miembros de esa Cámara el proyecto pasa a la Cámara Revisora y la única posibilidad que tiene la Cámara Revisora de introducirle modificaciones a ese proyecto que ya tiene media sanción y que fue votado por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Origen la única manera por la cual le puede introducir modificaciones es proponiendo modificaciones y votándola con una mayoría de las dos terceras partes de la Cámara. En ese caso lo que va a pasar es que el proyecto va a volver a la Cámara de Origen y si la Cámara de Origen quiere insistir con el proyecto original tiene que votar nuevamente favorablemente el proyecto original con una mayoría de las dos terceras partes de esa Cámara de Origen. En ese caso va a pasar directamente ese proyecto al Ejecutivo y si no consiguió el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Origen el proyecto que pasará al Ejecutivo será el de la Cámara Revisora.